Y miren qué chida toma, eh. Esta la voy a poner como de portada, amigos, para ponerla en la miniatura. La neta se ve chingona. Hey, qué rollo camaradas, sean bienvenidos en un día más para un video más. Y en esta ocasión, miren dónde andamos, camarada. En la presa Abelardo. ¿Y quién me acompaña? El flaquín. Saluda a la raza, flaco. Es todo. Hoy no vino el huicho, huicho se quedó en la casa a descansar, ya saben, como un oso. Y el video del día de hoy se va a tratar, pero espérenme, amigos, déjenme enfocarles aquí, que la neta se ve bonito. Está bueno el día como para caminar, flaco. Y el video se va a tratar del dron, amigos. Aquí traemos el águila blanca. Nos vamos a ir allá, aquellas piedras, miren. En aquella sombrita, ahí donde les estoy enfocando. Vamos a subir el dron y vamos a grabar con él. Vamos a ver qué anda haciendo la gente, cómo se divierte, todo lo que hay aquí. Así que quédense a ver este video. Espero que les guste. Sobres, amigos. Primero que nada, hay que ir a caminar hasta donde están las piedras. Pero, ¿qué camino nos llevará, flaco? ¿Este o este de acá, güey? Sí, sí, sí. ¿El de abajo, ah, güey? Sí, el otro como que nos vamos. Vámonos, por este lado. Está resbaladizo, amigos, aquí. Y la otra vez que vine, estaba todo el césped verde. Ahorita ya está todo seco, amigos. Porque ya está en parada de calor. Cualquier cosa, los bomberos están acá arriba también. ¿Para qué? Para solucionar el problema. Si algo se prende. Porque aquí tiras una colilla de cigarro, güey. Y esta cosa se prende, loco. Se prende, machín. Anda gente pescando, amigos, miren. Le vamos a preguntar si ha agarrado algo. ¿O qué rollo? Sin albur, flaco. Tú le vas a preguntar, ¿cómo le vas a decir? Ya lo agarró, jefe. Agarró el pez cuezudo. El cuezudo, le dice. ¿No conoces el cuezudo, jefe? Le dice. Vamos a acercarnos, a ver. Flaco quiere ver aquí el agua, amigos. Nunca he visto el agua, el flaco. Flaco, ¿alguna vez en tu vida ya habías estado en una presa? Ya, güey. Ya he estado. ¿Dónde? No acuerdo. Ah, chupe, limón. Ahí están los sapos, ¿o qué son? ¿Mojarritos, o qué? No, no. El pescado es cuando ya lo pescaste y lo sacaste del agua. Sí, güey. Son peces estos. Son peces. Son pescados. ¿Dónde hay un albergueo ya? Son varios, amigos. ¿Se comerán? Esta madre son mojarritas y se andan a ser grandes ya cuando crecen, loco. Son un chingo. Parecieron guarazapos. ¿No serán guarazapos, güey? No. No, güey. No, creo que la gente que sí conoce los guarazapos. Sí, sí, se los conoce. Pues miren dónde andamos, camaradas. La neta, está chido el día. Está chingón. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me gustan estas clases de video, amigos. Salir a caminar un rato. Andamos de modo fresco ahorita, la neta. Bien chingón. Nada más que yo traje pantalón porque ya sabía que venía aquí donde hay zacate. No vaya a ser que... Luego también es temporada de culebra de cascabel, amigos. Pero no aquí. No aquí en esta área. Más para allá, para tecate. ¿Qué? ¿Ya vas a empezar a tomarte fotos? ¿Eh? ¿Una foto para el Insta o qué? Y una vez, güey. Tira el Matayagual y aquí agarramos unas cuantas. Bueno, vamos hacia las piedras, amigos. Vamos a seguirle dando para allá. Tenemos que llegar para subir el drone, ya se la saben. Y hacerles unas tomas chingonas. Ahora, ya este video lo había hecho con mi hermano Carlos. Pero no tan detallado con el drone. Ahora sí lo vamos a hacer algo bien. Tenemos tiempo, nos llevamos prisa. Ya desayuné. El flaco no. El flaco que se come un burrito por ahí, a ver qué rollo. ¿O no, flaco? Dile a los compas. ¿Qué vas a comer ahorita? ¿Todavía no tienes hambre? No, güey. Estado, flaco. Es que ayer sí comiste más chingues. Hamburguesas y cuantas mamás. Me chingue una perra hamburguesa. Y luego la pizza también y todo. Y no, y déjate eso que ya unas... ¿Qué? Como dos horas antes que me pediste una. Sí, Simón. Ayer sí se lo pasó comiendo el flaco. Esto me sorprendió, amigos. Casi no come y todo el día estuvo comiendo. Qué hamburguesas, qué un trozo de pizza, qué un taco. Oye, ¿te comiste el taco que dejaste en el refri? ¿Sí? Es todo. Miren la racita. Ahí andan otros pescando. ¿Viste esa güerita? ¿Es esa güerita? ¿Cómo me seguía la güerita? Ah, cómo le seguía la güerita a la que vieron ustedes en la toma, amigos. Está chido el día, amigos. Está chingón. Miren. La presa Abelardo, amigos. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos donde están las piedras. Paso, hasta acá vienen a predicar, güey, los mormones. Mira. Vienen a predicar hasta acá. Les voy a preguntar si hasta acá vienen a predicar así. Sí, güey. ¿Será? Yo digo que sí. Sí predican aquí. Que te converjan, güey. Así que... Que te conviertan... A su religión, loco. Jefe, buenos días. Una pregunta. ¿Hasta acá vienen a predicar también el evangelio? Sí, también. Es todo. Digamos, el ejemplo de Jesús es donde quieren andar. Ya está. ¡Feliz día! Ándale. Vámonos. Pues lo pudieron ver, lo pudieron escuchar. Si vienen a predicar también por acá. Está chido, está chido. Todo se le hace la lucha. Bueno, ya casi llegamos, amigo. A su, venimos caminando desde allá. Ah, está bueno para cruzar la frontera, güey. Con esta temporadita de calor, nada más llevar, pues, un poquito de agua, algo bien. ¿Era sombra esta madre o no? Nos engañó porque parecía sombra. A ver, voy a subir aquí. O sea, neta parecía sombra, pero... Pero ya no, amigo. Ya no, ahorita sí está. Está el puro solazo. Al menos que hayan sido otras piedras, güey. No, sí, sí hay sombra. Allá está. No, las piedras que dijimos están allá. ¿De qué lado? Y es que el sol viene para acá, así, amigo. Viene así. Y va pegando toda la sombra, pero ya la va retirando hacia allá. Pero ahí hay sombrita. Estamos justo abajo de estas compuertas, amigo. ¿Cuál será el límite, la capacidad de lo que tenga esta presa, amigos, en cuanto al agua? Allá están los metros, miren las alturas. Allá está medido. ¿Qué dice? ¿Ochocientos pies? ¿Será? Son setecientos cincuenta litros o toneladas. ¿O qué será, amigo? Comenten ahí ustedes, los que sepan. Ya el flaco ya encontró un lugar. Pues yo también. Pero más acá arribita, a ver. Ey, siempre guache abajo, eh. No vaya a haber una culebrilla, loco. Porque te llega a picar una sin albur, vas a dejar pelo, güey. La evidencia del pecado, amigos. Ahí está. Las tecatitas rojas. Unos grafitis por acá. A ver. Miren. Y pues, vamos a sacar el dron, amigos. Vamos a sacarlo. Para elevarlo, aquí tenemos una muy buena vista. Grabamos todo así, miren. Bien bonito. Desde las alturas. Pues ahora sí, camaradas. Aquí estamos arriba. Y así es como se mira la presa. Vamos a ir por acá, miren. Le vamos a dar así. Vamos a ver qué anda haciendo la raza. Y lo vamos a subir tantito para que no escuchen el motor del dron. Por acá está el puesto de la ambulancia y los bomberos. Siempre al pendiente por cualquier emergencia. Y la policía también está afuera. Aquí cuidan, miren. Allá se logran ver las patrullas afuera. En la puerta. La entrada de la presa. Aquí está el mirador. Vamos para allá. A ver, vamos para allá. Vamos a ir acercándonos. Traemos tiempo, como les digo. Vamos a hacer buenas tomas. Y vamos a ver el nombre, como se mira eso desde acá de este lado. Le damos una vuelta así. Una 180. Y qué es lo que dice. A ver. Qué dice. Esperanto. Será el nombre del parque. Parque Esperanto. Pues ahí está, amigos. Lo que sepan. Que comenten si realmente se pronuncia así. Y vamos a ver acá el mirador. Así es como está la cosa. Esto es lo que hay en la presa, camarada. Le voy a hacer un tour detalladamente de lo que hay aquí. Y para empezar, cuando vienes entrando, así es como se mira. Obviamente no así con el drone, ¿verdad? Pero sí se mira desde abajo. La perspectiva es otra. Y miren qué chida toma, ¿eh? Esta la voy a poner como de portada, amigos. Para ponerla en la miniatura. La neta se ve chingona. El flaco se anda sacando fotos. Parece paparazzi, camarada. Apenas se está agarrando aviado ahorita. Está comenzando a llegar la gente, amigos. Al ratito se llena bastante. Miren, ahí van saliendo. La otra vez que vine con mi carnal. Paso, estaba súper llenísimo. No se podía ni caminar ahí cuando entraba. Había muchísima gente. Y bueno, así es como se mira. Vamos a elevarnos un poco para tomar altura. Y ver más desde lo alto. Miren qué chulada, camaradas. Qué chulada. Bueno, vamos a acercarnos al parque. Vamos a checar cómo están los juegos esos para los niños. También hay una tirolesa aquí. A ver. Hay un juego como de ajedrez. Watch it, amigos. Y ese es el parquecito que tienen los niños para jugar. Para divertirse. Por acá, de este lado, está la tirolesa. Miren. Ahí pueden venir y disfrutar con sus hijos. La neta está bonito, amigos. Hasta se antoja una tecate. Aquí va, flaco. Se antoja una tecate. Bueno, vamos a darle más para acá. Vamos a ir a ver a la gente. Qué estará haciendo. Si anda pescando o qué. A este parque o presa le hace falta todavía mucho, amigos. Muchos detalles que pronto van a estar terminados. Miren aquí, qué es esto. A ver. Son como puestecitos de que empiezan a vender o rentan bicicletas. A ver. Sí, aquí rentan bicicletas. Miren. Ahí están las bicis. Unos carritos para los niños para que jueguen. Y sí, ahí dice, miren. Rentas de bicicletas. Unas esculturas también para que los niños pinten. Y así está la cosa. Sigue llegando la raza para poner su mercancía. Y vámonos a jalarle. Entonces nosotros le vamos a ir buscando por acá. A ver. Miren, hay otra rejita aquí o algo. ¿Quiénes están aquí? A ver. El niño. Sí, qué rollo. Chavalón. Está chida la rejita esa, camarada. Está chingona. Se están asoleando como una chiquipila ahí estos cuates. Bueno. Vamos a darle por acá. Continuar. Hay mucho espacio, amigo. Bastante. Va a quedar bonito esto cuando lo termine, la neta. Y les repito, no es un video como para decirle información, quién hizo la presa, los ingenieros. Ahí para que no se vayan a hacer chaquetas mentales los haters. Este es un video recreativo. Estamos viendo qué es lo que hay. No es un video tan informático como dijeron por ahí. A ver. Estas personas. Qué están haciendo. Están pescando. Qué rollo, viejón. Ah, la mecha sí agarró una, miren. Una mojarrona. Oigan, pues sí está buena, eh. Mira, flaco. Ahí lo tiene en la mano el cuate este. Está grande la mojarra, eh. Tranquilo, amigo, tranquilo. No pasa nada. Echa la mochila. A ver, a ver, a ver. Ya la va a alinear, amigo. Oiga, pues son varias. Mira cuántas tiene ahí. Oiga, pues son varias. A ver. No, hombre. Ahí quiero ir a pescar, camarada. Nos estamos perdiendo de la mojarra frita. Chulada. Chulada, camarada. Ay, mojarra. Así está cayendo. Son varias. Bueno, vamos a darle por aquí. Vamos a ver qué encontramos. Vámonos de modo rápido para hacer unas tomas así como tipo sport. Hay muy buena señal también. Por aquí bajamos así. Y qué chulada. Espero que estén disfrutando este video, amigo. Mientras estén comiendo, estén con la familia, estén haciendo lo que estén haciendo. Vamos a darle por acá y nos elevamos un poco. Está padre para andar caminando, la neta. Como para venir tempranito, como a las 6, 7 de la mañana y empezar a caminar todo esto. A ver, por acá, ¿qué hay más gente o no? Acá está pasando otra persona. ¿Qué está haciendo ese señor? ¿Están pescando también? Vamos a ver. Vamos a ver qué están haciendo. Camarada, ¿qué andas haciendo? No te voy a echar una cagada ahorita, eh. Como que está pescando, digo. ¿Qué estará haciendo? ¿Quién sabe qué? No se vaya a paniquear ahorita. El compa. Bueno, vamos a dejarlo. Pero está muy solitario hasta ahí donde está él. A ver, vámonos recio por acá. Y esto es todo lo que hay, miren él. Esta es otra perspectiva, cuache. Allá viene otra persona también. Senderismo creo que andan haciendo. Hay mucha gente regada por aquí. Miren hasta dónde avanzamos. Nosotros estamos hasta allá. De aquel lado, miren. Allá donde les estoy haciendo el zoom. Ahorita vamos a ir para allá. No se desesperen. Quitamos el zoom. Y nos damos un recorrido por aquí, miren. Vamos a ver qué está haciendo esta otra gente. ¿Se podrán meter a bañar aquí, camarada? El que sepa que comente. Si dejan meterse a nadar. Creo que ya no permiten que bajen las Cherokees aquí. Y andan haciendo sus cosas así con el logo. A ver, estos compas que también andan pescando bien machín. ¿Cuántas llevas, compita? No llevan ni una, creo. Pero están pescando, miren. Ah, sacó una. ¿O qué era? No, era una botella. Pensé que había sacado una. Ánimo, que sigan pescando. Porque los otros que sí estaban allá, ya agarraron muchas mojarras. Bueno, nos vamos así. Y vamos a investigar qué es esto que está aquí en medio, amigo. ¿Qué es esa reja? ¿Esa casita? ¿Qué será? A ver. Ahí nos vamos acercando de a poco. Nada más que hay que tener cuidado porque... Hay muchas palomas o gaviotas. Se pueden asustar. Y le pueden pegar al dron sin querer. ¿Qué es esa base, amigos? ¿Para qué estar ahí? Watchen. Hay diferentes tipos de pájaros. Sin albur, camarada, eh. Sale. ¿Será como una base para ellos? ¿Para que lo disfruten? No, creo, ¿verdad? Ahí están los pajaritos, miren. Ya lo vieron. Ya lo vio este. Ya lo vio, miren. Ya se dio vuelta. Hay como que pelícanos. Garzas. Gaviotas. Palomas. Miren, acá está una garzota. Zanate. De todo, amigos. Esta sí está bien grande. Esa garza blanca que está ahí. ¿Qué rollo? Ya vine. Van a quedar, ¿o qué? Muy bonitas las aves. Hola, señor pelícano. ¿Qué anda haciendo? Ahí, disculpe si me confundo. Y no es un pelícano. Bueno. Ya le dimos una vuelta. Sí, vamos a darle otra vuelta. 360 rápidamente. Y así está la cosa, amigos. Vámonos para arriba, a ver. Así. Y vamos a ver por acá. ¿Cómo está la jugada? Vamos a elevarnos un poquito más. Para ver acá atrás. Está grande esta presa, amigo. Miren la estructura que tiene. Vamos a ir bajando por aquí para grabar estas compuertas que están acá y checar cómo está el movimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una casita de alguien o un árbol? ¿Qué es esto? A un arbolito. Que luego los indigentes, pues, se meten a vivir en donde quieran. Qué bonita presa, amigos. Qué bonita presa, amigos. La temporada de lluvia. Me imagino que se ha de llenar macizo. Miren las compuertas de esta chiquita. Vivo bien. Bueno, vamos a irnos por acá. Ya le dimos casi toda la vuelta a la presa. Y nos vamos a bajar así, miren. Vamos a ir checando por aquí. ¿Qué anda haciendo la racita? Todos estos andan pescando. Nosotros estamos acá, miren. Aquí atrás. Pero primero vamos a enfocar estos grafitis. Miren. ¿Qué dice ese grafiti? A ver. Dosac o algo así. Bueno, pues nosotros o yo estoy aquí, miren. Aquí, Merito. Es donde me encuentro. No sé si me logre ver. Ahí estoy. Y vamos a buscar al flaco, amigos. Porque se desapareció de aquí. ¿A dónde estará? Vamos a ver si lo encontramos. Él anda de camisa azul. Acá está, miren. Acá anda la flaca. Lo vamos a zorrillar ahorita con el dron. ¡Flaquita! ¿Qué rollo? ¡Eh, chamaco! ¡Apúrate, chamaco! Se anda divirtiendo el compita. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos grabarle, camaradas? Bueno. Vamos por acá, a ver. Hacia la entrada. Vamos a ver si se está divirtiendo la racita. Vámonos por aquí. ¿Qué más tenemos por acá? Pero yo me pregunto, amigos. Si las mojarras se las llevarán, ¿verdad? No creo que esto sea pesca deportiva. Se las han de llevar para comer. Porque si es tan grande. Sale un buen caldo de mojarra. Todo esto lo van a hacer parking, miren. Además que ahorita no están permitiendo. Meter los carros acá abajo. Y pues bueno, camaradas. Ya le dimos un buen recorrido aquí a la presa. Espero les haya gustado. A ver, ¿qué más le podemos enfocar? Vamos a ponernos aquí de frente al mirador. Vamos a ver a la racita que está pasando por aquí. Saludos para toda la racita. Y no se paniquen si ven el drone. A la gente viene en familia, es lo que les digo. ¿Qué tenemos por acá? Un compita que está haciendo tomándose fotos también. Está vacío el mirador. Esa vez sí estaba llenísimo. Qué chulada. Y nos vamos haciendo hacia acá. Atrás de la presa, miren lo que está. El cerro colorado. El cerrito colorado. Y toda la tía Juana, miren. Algo bien. Grandísimo que es Tijuana. Muchísimas personas, millones que vivimos aquí. Aunque la critiquen y hablen mal de ella, pero aquí seguimos trabajando y comiendo de ella. Mucho trabajo. Y mucha variedad de personas. Por acá atrás pasa un tren, amigos. O pasaba. Allá está el puente, miren. Y vamos a hacerlo por aquí así. Nos vamos a elevar lo más que podamos. Para verlos desde acá atrás, miren. Nos vamos a ir elevando y haciendo para atrás. Timerito. Y camaradas, pues ya lo miraron. Otra vez. Aquí la presa. Con algo random. Espero que les haya gustado este video, amigos. Ya se la saben. Suscribirse. Dejar su like. Y comentar. Y nos estamos viendo para la próxima.